Esta canción se la dedico a todas las madrecitas de todo el mundo Gracias por todo lo que han hecho, las queremos mucho Madrecita linda, recuerdo tu alegría Si habían problemas, pero siempre sonreías Cuando llegabas, tarde del trabajo Nunca descansabas por verme Jugando te sentabas conmigo A jugar con mi muñeca y hacías historias Que eran tan perfectas, no como tu vida Que era muy discreta la hora de la cena Sin razón esta dieta Te recuerdo en días, cansada, dolorida Mami ya no trabajes, llorando te pedía Tu me consolabas mientras me decías El bien es tu trabajo, después en mediodía Ni se dormía, me llevaba a pasear Un elote me compraba y le daba la mitad Tu la mejor madre has sido para mi No sufrí hambre y fue gracias a ti Madrecita linda, te doy gracias a ti Madrecita linda, por lo que viví Madrecita linda, yo veré por ti Te voy en adelante, serás feliz Madrecita linda, te doy gracias a ti Madrecita linda, por lo que viví Madrecita linda, yo veré por ti Te voy en adelante, serás feliz Ha pasado el tiempo, no ha cambiado nada Sigue siendo dulce porque es triste tu mirada Me he dado cuenta que lloras por las noches Dime que te pasa, pa' que te desahogues Nunca te quejaste de no tener cariño Cuando él se largó sin pensar en sus niños En ti no pensaste, trabajaste tanto Que hasta te enfermaste, te sacrificaste Se la vio difícil, por darnos todo Nos compró de lo bueno, aunque fuera en abonos El primero del mes, a jugar las escondidas Cuando tocaban, ahí vienen dos barrigas Cuando llegábamos a casa, nos servía la luz A prender las velas y a leer a Jesús Cuando yo te admiro, por tu valentía Veo ya la realidad, no es como creía Madrecita linda, te doy gracias a ti Madrecita linda, por lo que viví Madrecita linda, yo veré por ti Te voy en adelante, serás feliz Madrecita linda, te doy gracias a ti Madrecita linda, por lo que viví Madrecita linda, yo veré por ti Te voy en adelante, serás feliz Dime la verdad, no fuiste feliz No vale la pena por mi padre mentir Tus manos acabadas, tu mirada desfagada No lo niegan, sé que estás casada Deja de sufrir, empieza a vivir Olvida tu renta, tienes quien vea por ti Me hiciste independiente, estoy para ayudarte Dame tus problemas, yo los cargo de tu parte Comprate lo que antes no compraste Siempre por tus hijos, tu te descuidaste Eso va a cambiar, no tienes que soñar Gracias a tu apoyo, mi sueño es realidad Dios me la bendiga por darme la vida Sin su cariño, no sé yo que haría Madrecita linda, aunque no lo mencione Agradezco tus consejos y tus altas bendiciones Madrecita linda, te doy gracias a ti Madrecita linda, por lo que viví Madrecita linda, yo veré por ti Te voy en adelante, serás feliz Madrecita linda, te doy gracias a ti Madrecita linda, por lo que viví Madrecita linda, yo veré por ti Te voy en adelante, serás feliz